Esos cobardes acudió a mis superiores del norte. Ellos intentaron convencerme de que esa enfermedad podía tratarse clínicamente. Entonces me di cuenta de que no habían aprendido nada de nuestro pasado. También los mataste. ¿Qué hice, Pritchard? Les cortó la cabeza. Salvo a uno al que perdoné, para que pudiera regresar y entregar un mensaje. Si habían pensado en relevarme del mando, deberían venir a buscarme aquí y hacerlo ellos mismos. Esto era un depósito de armas. Lo transformaron en un campo de internamiento cuando apenas había empezado la crisis. Pero las armas siguen aquí, dentro de la montaña. ¿Cuántos hombres van a venir? Seguramente todos. Pero no te hagas ilusiones. Os temen más a vosotros los simios que a mí. Esto es... Una guerra santa. La historia del ser humano nos ha conducido hasta este momento. Si perdemos... Seremos los últimos de nuestra especie. Este será un planeta de simios. Y nosotros vuestro ganado. ¿Qué miras? Crees que estoy loco, ¿verdad? Yo no quería matar a tu hijo. Pero si su destino era heredar tu nefasto reino. Me alegro de haberlo hecho. ¡Eh! 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 ¡András! ¡Eh! 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 ¡Eh Estás enfadado conmigo por algo que era un acto de guerra y te tomas todo esto demasiado a pecho. ¿Qué crees que mis hombres hubieran hecho a tus simios si me hubieras matado? ¿Crees que matarme es lo más importante?